El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Luigi Roberto Kona como nuevo anuncio apostólico en El Salvador, donde reemplazará a Santo Gandemi, que fue designado en septiembre pasado para ocupar ese mismo cargo en Serbia. La Iglesia Católica llevó a cabo una misa en Catedral Metropolitana, en donde presentaron al nuevo anuncio apostólico, quien es enviado a promover la cercanía del Papa Francisco. Le acogemos también con todo el corazón, con mucha alegría, y le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, queridísimo Monseñor Luigi Roberto Kona. Siéntase en su casa, por favor. Por su parte, el nuevo anuncio se compromete a conocer las necesidades eclesiásticas y sociales del país. Hacer de todo para luchar contra las desigualidades, a entregarnos en esa labor que permitirá, poco a poco, de eliminar esas desigualidades para que todo el mundo pueda tener los recursos necesarios para una vida digna. Entonces, si hablamos de pobreza como ausencia de recursos para tener una vida digna, esa no es bienaventurada, sin duda. También los padres de la iglesia, a partir de Ambrosio y todo esto, y también San Agustín, hablaban de eso, es decir, de los compromisos de los cristianos para que todo el mundo, los más pobres en particular, pudieran tener una vida digna. El nuevo anuncio está al servicio diplomático de la Santa Sede desde 2003 y asesor desde 2019, quien fue elevado por el Papa a la sede titular de la Sala Concilina con la dignidad de arzobispo. Samir Barahona, TCS Noticias. TCS Noticias.